Este fue el verdadero imitador de Pedro Infante. Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. En toda la red, en todo el internet, hemos escuchado una y otra vez aquello de que Antonio Pedro fue Pedro Infante, de que existió este personaje que, dicen, fue un imitador de Pedro Infante, un doble, una persona que presuntamente intentaba sacar provecho de su parecido físico, de su voz, de su personalidad. Un personaje que realmente, amigos, amigas, un personaje tildado de impostor, falso, imitador, entre otros múltiples apelativos, a veces un tanto agresivos, ofensivos. Este personaje al que nos referimos no es otro que el que puedes ver aquí en pantalla, Antonio Pedro. Aquel personaje que cautivó a miles, que convenció a múltiples personas. Este personaje que hablaba igual. Este personaje que tenía las mismas cicatrices, la misma voz, los mismos gestos, los mismos ademanes, el mismo físico inclusive, amigos, cantaba las mismas canciones, tenía los mismos amigos y contaba una historia que intrigaba a todo el mundo. Además, amigos de que sus más allegados amigos y colaboradores han señalado que sí era Pedro Infante. Pues bien, ese pobre sujeto ha sido tildado, señalado de imitador, falso, etc. Y aquí surge una pregunta realmente inquietante. ¿Antonio Pedro era realmente un imitador de Pedro Infante? O tal vez, ¿existe algún otro personaje que pueda llevarse ese trofeo? Y la respuesta es sí, sí lo existe. Existe un verdadero personaje que pudiéramos llamar verdadero imitador, que además tenía un extraordinario talento. Nos referimos al comediante e imitador Carlos Bardelli. Lamentablemente, recientemente acaecido por la presente problemática de salud. Es considerado este sujeto como el mejor imitador de Pedro Infante. Bardelli murió en la ciudad de Tijuana, en Baja California, en medio de la reciente problemática, víctima de esta problemática, o por lo menos es lo que se comentó. El gran imitador Carlos Bardelli, amigos, fue ganador de la segunda edición de Parodiando, que tú recordarás en el Canal de las Estrellas. Carlos Bardelli era el único en el mundo capaz de imitar más de 180 voces diferentes, cualidad que le fue reconocida en el año 2009 con un premio que le fue entregado directamente, amigos, por el expresidente Barack Obama en la Casa Blanca. Figúrate, o sea, estamos hablando de un personaje. Bardelli mostró su talento al participar en dicho programa de televisión Parodiando, aunque no fue sino hasta la segunda temporada que comenzó su auge como imitador cuando sorprendió a todos con su papel de Pedro Infante. Nacido en Sonora, el joven comediante, amigos, recibió el premio que se llama Laurel de Oro en la Ciudad de México, el premio de oro a la calidad. Entre otras voces que Carlos Bardelli pudo haber imitado, pues destacan la voz de Chabelo, verdad, típica, la de Amanda Miguel, José José, la de Luis Miguel, de Valentín Elizalder, de Enrique Iglesias, de Barney inclusive, Alejandra Guzmán y muchas más. Un verdadero imitador. Y aquí surge nuevamente la duda, amigos, amigas. Realmente podemos considerar a Antonio Pedro como un imitador. Si él nunca, amigos, nunca se veró públicamente así, abiertamente, en público, ser Pedro Infante, si nunca dijo que iba a ser una imitación del ídolo inmortal, si nunca se presentó en algún escenario presentándose como imitador del ídolo nacional. El verdadero pecado, amigos, de Antonio Pedro fue tener todas las características del ídolo inmortal. Carlos Bardelli, por el contrario, todos sabíamos que era un excelente imitador de Pedro Infante, o por lo menos en el aspecto tonal, en la voz. No así en la cuestión física, evidentemente. Tenía cierto parecido, pero todos sabíamos claramente que, pues no. Entonces, ¿quién es el mejor imitador de Pedro Infante? ¿Antonio Pedro o Carlos Bardelli? ¿Quién es el real imitador de Pedro Infante? Evidentemente, amigos, a lo largo de la historia posterior a la desaparición física de Pedro Infante, surgieron una gran cantidad de imitadores. Algunos la historia los olvidó, otros han quedado registrados en los múltiples archivos fílmicos de las compañías televisivas, pero todos llevaron una consigna, una verdadera consigna, que era imitar a Pedro Infante, parecerse a él. Lo señalaron abiertamente y ese era su trabajo. A eso se dedicaban, a imitar a Pedro Infante. Pero, amigos, Antonio Pedro no parecía tener este objetivo, por lo menos no abiertamente. Solo daba señales, respuestas vagas, historias que te ponían a pensar, que te confundían inclusive. Incluso otro gran imitador de Pedro Infante fue, sin lugar a dudas, el gran Omar Chaparro, que también demostró su talento al recrear por unos instantes las cualidades tonales de Pedro Infante en ese mismo programa de Parodiando, donde se presentó. Tú puedes ver aquí con Frente Angélica Vale y la asombró por la voz, la voz tan precisa, la voz tan parecida al Pedro Infante de las películas, al Pedro Infante joven, al Pedro Infante que todos hemos escuchado alguna vez. Entonces yo creo, amigos, que, bueno, Omar Chaparro, excelente imitador, pero hasta allí, hasta la voz. Entonces, amigos, si alguna vez se llega a demostrar que Antonio Pedro fue un imitador en realidad, creeremos, estamos convencidos de que entonces fue el mayor imitador de Pedro Infante. Inalcanzable, inigualable, excelente, al grado de convencernos a todos de que era el gran ídolo inmortal, al grado de que un amplio sector de la población cree firmemente en la teoría, en la noción, idea, realidad, o como tú le gustes llamar. Esa idea de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Evidentemente, amigos, su imitación de ser así, su imitación, era la de un Pedro Infante anciano, un Pedro Infante cuya vida había sido arrancada a la fuerza, un Pedro Infante que se esforzaba por no ser olvidado, un Pedro Infante renacido con cambios físicos evidentes, con un potencial musical, una voz, una tonalidad ya pues muy debajo de lo que estábamos acostumbrados en sus películas, en sus interpretaciones, pero pues eso es algo común en el género musical, se pierde la potencia, se pierde la fuerza, pero bueno, algo estaba presente en él, las características del gran ídolo inmortal, la esencia, amigos. Tal vez sea un imitador, tal vez no, pero sí que lo hizo muy, pero muy convincente. Solo el tiempo, las pruebas, lo dirán. Y bueno, amigos, pues esta es la temática que queríamos compartir el día de hoy, el verdadero imitador de Pedro Infante, este fue el verdadero imitador de Pedro Infante, Carlos Bardelli. O Antonio Pedro, ¿tú qué opinas? Y bueno, pues saludos a todos los amigos que comentaron en el video anterior, yo los invito para que si les gustó el video me regalen un like, se suscriban a este canal y lo compartan con sus amigos en su red social favorita. Y bueno, pues yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.